Recibe tu milagro, vidas transformadas por el poder de Jesucristo. A continuación en Oasis TV, tiempos de testimonios. Gracias, Señor, que a un infeliz salvor. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y llenme a Dios. Su gracia me enseñó a temer mis dudas al viento. Oh, cuán precioso fue mi ser. ¿Qué tenías tú, hermana? Mi mano estaba hinchada, mi Dios mío. Tus manos hinchadas. ¿Tenías dolor? Sí, dolor. Mis tiempitos ya tengo cuando me toquen. Tienmpitos ya estoy así, pero ahora mismo estoy bien. ¿Ya no te duele? Se bajó la inflamación. Aleluya. A ver, coge mi brazo fuerte. Fuerte. ¿Te duele? No te duele. ¿Quién te sanó? Jesucristo. Sele fiel a Dios. Que Dios te bendiga. Denle fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Me dolía el pecho hace dos años. Y ahora ya no me duele. ¿Tenías el dolor del pecho hace dos años? ¿Qué sentiste cuando el pastor era por ti? Algo que ya no me duele. Cuando me dolía y ahora ya no me duele. ¿Ya no te duele? ¿Te dolió cuando respiraba? A ver, respira. Respira hondo. A ver, respira hondo. No me duele. No me duele. Gloria al Señor. ¿Quién lo hizo? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Tus dos manos arriba del cielo. Y glade gracias a Dios porque Él ha hecho un milagro en ti. Amén. Dios te bendiga. Sigue adelante con Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dolía? ¿Te dolía tu cerebro y tu columna también? ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo ese dolor? Estaba en la ciudad de Rueda. Estaba pidiendo al Señor que era el diablo. Le dije que te dé esta oligada cuando no se va a caminar. ¿Y ahora ya no te duele el cerebro ya? La columna, Señor. ¿Y la columna tampoco? Tampoco al Señor que se me ha operado. El Señor la ha operado en esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Adelante, mamá. ¿Qué nombre? Eris normal. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué enfermedad tenías? ¿Qué dolencia? Mira, seis años me enfermé del riñón. ¿Seis años? Dieciséis años con el riñón. Mal. ¿Te dolía mucho? ¿Y en esta noche qué pasó cuando oraron por ti? ¿Ya no te duele el riñón? ¿Qué riñón era? ¿El izquierdo? ¿El derecho? Toda la cintura. ¿Te dolía tanto que no podías de repente ni hacer fuerza o doblarte? Normal, Mesías. No, pues no aguantaba estar parada. Gloria a Dios. Y el Señor te ha sanado completamente en esta noche. ¿Quién lo hizo? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Glorifica a Dios. Dile gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué nombre, hermanita? Catalina. Catalina. Hermana Catalina, ¿qué es lo que tenías tú? El ojo. ¿Qué pasaba con tus ojitos? ¿Qué problema tenías? No, yo no miraba. No mirabas, no veías. ¿Con los dos? Cinco años. Cinco años que no veías. Veías poquito. Poquito. Al doctor se iba, al doctor. ¿Y qué pasó en esta noche? Esta noche. No, yo le doy hasta tres noches por esta noche. Yo soy... Aleluya. ¿Cuándo el Señor te sanó? ¿Ojo anoche? Anoche también. Anoche el Señor te sanó. Estás viendo ya para la gloria. Gloria a Dios. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Aleluya. Los leprosos son limpiados. Jesucristo los sanó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, ¿nos cuenta que no puede ver con el ojo izquierdo? Con su ojo izquierdo no veía. ¿Cuántos dedos hay ahí? ¿Lo ves? Uno. Tres. Cinco. Aleluya. No veía con su ojo izquierdo. Y está viendo. Alabe a Dios. Dios te bendiga, hija. Eres sana en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y una noche se lo ha perdido. Y es por eso que está recibiendo su milagro. Aleluya. Nuestra hermana dice que ella tenía una catarata. En la parte de su vista izquierda. No podía ver. Pero en esta noche a la hora que oraron los pastores. Ella ha sido limpia de su vista. Ella puede ver y le ha quitado el dolor que tenía. El Señor te ha operado. Gracias, Señor. Gracias, Lord. Con tu ojo izquierdo no podías ver. A ver, te voy a tapar el derecho. Abre tu ojo. ¿Me ves? ¿Cuántos dedos alcer? Tenías una mancha. Ahora estás viendo normal. Estás viendo normal. Sí, normal. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Así, uno. ¿Ahí? Dos. A ver, ¿ahí? Cinco. Cinco. Aleluya. Aplauda fuerte al Señor. No veía con su ojo izquierdo. Y está viendo. Para la gloria de Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Gloria a Dios. Hermano Edgar Sánchez. ¿Qué tenía la hermana? Esta mujer dice que durante cinco años ha sufrido con asma. Pero cuando ha venido aquí y le han orado el pastor. Dice que ya no tiene absolutamente nada. Gloria a Dios. Tenía asma. Gloria al Señor. No te vayas todavía. ¿Cuántos años sufrías con asma? Ponle el micro. ¿Cuántos años? Cinco años he sufrido. Cinco años sufrías con asma. He ido en hospital, en hospital. Nada. Y ahora que estoy sana y he venido esta noche. ¿Anoche? Esta noche el Señor me corró. No tienes nada. Nada. A ver. Aleluya. Brinca y salta. Yo quiero ver, a ver esos pulmones. Si funcionan correctamente. Ella está llorando. Se fue de médico en médico. De hospital en hospital. Pero Jesucristo lo sanó. Porque Jesucristo es el vivo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios te bendiga. Durante cinco años tenía hemorroides. Pero después de la oración. Cinco años con hemorroides. Después que el pastor oró por ella, quedó completamente sana para la gloria de Dios. ¿Cómo sabes que está sana de la hemorroides? Ya no me duele. Tú has estado en el culto con dolor. ¿Y qué sentiste a la hora que oraron por ti? Como un viento. No tienes ningún dolor. No tienes ningún fastidio. Estás libre. ¿Quién te sanó? Más fuerte. ¿Quién te sanó? Cristo Jesús. ¿Quién te sanó de la hemorroides? Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga. Acá tenemos un testimonio del poder de Dios. Dime, hermano, Alec Ramírez. Hace más de cuatro años acá mi hermana estaba postrada en esa silla de ruedas. Cuatro años. No podías caminar. Cuatro, cinco, cinco años. Cinco años. Cinco años no caminaba. No has caminado. ¿Por qué? No me caminas. No se pere. Hay tres noches y no se pere. Caminas. Ruele, fea, ruele. Toro, cuero, ruele. Me le cago esa más. Pero yo cuyo soy lo no se pere caminar. ¿Y qué pasó en esta noche? El Señor te sanó en esta noche. A ver, camina en el nombre de Jesús. Camina, 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 camina. Camina, camina, camina. Camina más. Ven. Aleluya. Ven. Aplauda a Dios. Aplauda a Dios. Adhabia a Dios. Dame la mano. Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. Él sigue sanando. Aleluya. Él sigue, aleluya, haciendo milagros. ¿Estás alegre? ¿Estás contento? ¿Quién te sanó? Dios sanó, Jesús sanó, Jesús sanó. Aleluya. Nunca más vuelvas a esa silla. Que Dios te bendiga. Aplauda fuerte al Señor. Nosotros testimonio del poder de Dios. Me cuenta que esta muchacha estaba más de tres años con esquizofrenia. Pero dice que cuando el pastor oró por ella, se siente completamente sana y libre para la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo sufrías de estos ataques diabólicos y satánicos? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cómo era tu vida? Cuéntame. Un desastre. Un desastre. ¿Y qué sentiste en esta noche? ¿Por qué dices tú que te sientes libre? ¿Qué sentiste? ¿Cómo puedes dar testimonio de ello? Sentía algo que... Que algo salió de tu cuerpo. Sí, salió algo. ¿Salieron los demonios en el nombre de Jesús? Sí. Jesucristo te libertó en esta noche. Eres libre. Nunca más el diablo podrá contigo. Porque Jesucristo, aleluya, te llena con su presencia. Con el poder de su Santo Espíritu. Esta casa se llena de la gloria de Dios. Del poder de Dios. Fuera. Nunca más vuelves. Nunca más vuelves. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aquí hay un joven que dice que por año y medio más o menos ha estado con un dolor en el pecho que no lo dejaba respirar. Y ahora dice que ya no siente nada de dolor. Respira tranquilamente para la gloria y la honra del Señor. A ver, respira fuerte, profundo. Respira. Año y medio. ¿Te fuiste a los médicos? ¿No? ¿Cómo era tu sufrimiento? ¿Cómo era tu enfermedad? Cuéntame. De una manera u otra parecía que me quedaba sin aliento y me cuesta a respirar bastante. ¿No podías correr, jugar? No mucho. Pero tenía que caminar lentamente. Tenía que caminar lentamente. Con medicamentos, con pastillas. A veces se me calmaba. ¿Y qué pasó en esta noche? No sé. Y sentí cuando el pastor me dijo que respire profundo y bote todo lo malo. Sentí como que si tú estuviera botando todo el dolor. Yo quiero probar a ver si Jesús te sano. Corre unas tres veces desde allá. Vamos, corre, corre. Vamos, corre. Corre para allá. Corre toda la plataforma. Vamos, eso. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Una vez más. Ida y vuelta. Alabe a Dios. Porque Dios es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo estás? Respira profundo. Sientes la molestia, el cansancio. La fatiga. Nada. ¿Quién te sanó? Gloria a Dios. ¿A qué iglesia congregas? Aleluya. ¿A ninguna? Recién. ¿Ya tomaste la decisión a qué iglesia vas a ir? ¿A cuál vas a ir? El pastor, este, creo, este, Mariaty. De la posta. De la posta. Al lado de la posta. Aleluya. Ya escogió. Aleluya. Hay frutos en esta campaña. Dios te bendiga, hijo. Sele fiel a Dios. Sírvele a Dios. Edgar Sánchez. ¿Qué pasó con mi hermanita? Que el Señor ha hecho con la vida de nuestra hermana. Gloria a Dios. Que le cuente ahí, a ver. Hace dos años me diagnosticaron dos hernias lumbares. Dos hernias lumbares. Y no podía doblarme hacia los costados. Ni respira profundo. Inclusive estuve en cama casi seis meses. No podías hacer eso. Ni siquiera doblarte. Mucho dolor me causó. Mucho dolor. Ni respira profundo. Ni respirar profundo. A causa de dos hernias lumbares. ¿Y qué pasó en esta noche? Ya no tienes ningún dolor. A ver, muévete. Aleluya. A ver, agáchate, hija. No tienes ninguna molestia. Ningún dolor. ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Asistes a alguna iglesia evangélica? Que Dios te bendiga. Jesucristo te sanó. Adelante. Ven y experimenta el poder de Dios en la iglesia Oasis Esperanza. Te esperamos en la avenida Chincha y Suyo, 1455, la victoria chilano. Te esperamos en la avenida Chincha y Suyo, 1455, la victoria chilano.